Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy Una Chispa Divina, bendecido lunes, inicio de semana, y pues empezamos el día de hoy con nuestra invitada Adriana. Adriana ya la hemos tenido aquí en varias ocasiones, hablándonos de los símbolos de fusión de energía cósmica, pleiadianos, y también nos hace la cordial invitación, ¿cómo estás Adriana? Para un evento que van a estar a lo largo de la república. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto siempre saludarles y poder compartir con ustedes pues toda esta magia, toda esta energía que recibimos del universo, y pues bueno, primero que nada agradecer su atención, agradecer que nos compartan de algo tan valioso como de su tiempo. Pues bueno, quisiéramos invitarlos a todos ustedes a participar en nuestro taller dinámico de expansión de la conciencia y concepción de nuestra misión de vida, México 2018. Vamos a estar en tres sedes, el 27 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 3 de noviembre en Ciudad de México y el 10 de noviembre en Guadalajara, muy cerquita de ustedes, en esta ciudad que está haciendo también un, pues una parte muy importante de este despertar de conciencia. Esa perla Tapatí es de verdad invaluable para nosotros estar con ustedes. Ojalá que podamos contar con su presencia, vamos a estar con ustedes el doctor Ramón Troncoso, María Concepción Sánchez, Alejandra Rivera, Horus Pilius, Karina Bojorges, Adán Yax también y pues Marta Briseño también va a estar compartiendo con nosotros y su servidora también vamos a estar por ahí con ustedes. Va a ser algo muy lindo porque buscamos que sea algo muy dinámico donde podamos estar unificando todos y haciendo esta conexión desde el alma, desde el alma, es una invitación desde el alma para el alma y seguir siendo esa chispa divina que todos somos. Sí, así es mi querido Gusto. Sí, perfecto. Este informes, ¿a qué teléfono Adriana? Desde aquí de nuestro hermoso país, México, estamos en el 72 23 96 92 92, que es mi teléfono. Pueden mandarme mensajitos de audio, whatsapp, para lo que ustedes necesiten de información al respecto. Puedo adelantarles dónde serán los lugares, ustedes, si me lo permites. También vamos a estar compartiendo la información a través del Facebook de Marta Briseño, Cuenta Llena, Adri Santana, también a sus órdenes ahí vamos a estar compartiendo la información. Les comento que en el caso de la Ciudad de México va a ser en el centro de exposiciones, perdón, centro de congresos del auditorio número 3 del Centro Médico Siglo XXI. Bueno, en Guadalajara va a ser en el Hotel Country Plaza, Zafofa. Sí, ok. En el caso de Tuxla Gutiérrez Chiapas, que es el primer evento, es en el Hotel Vista Inn Premium. Ahí es donde vamos a estar. Toda la información de la inscripción al taller también viene aquí en el WhatsApp. Y, pues, bueno, comentarles que realmente lo que, la aportación que se solicita es más por cuestiones de gastos de logística. Como ponentes, pues, ninguno de nosotros, pues, generamos algún costo o algo así. Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Sí, es importante porque, pues, lógicamente los, hay gastos de la renta local, aparte del traslado de todos. Son ocho, ocho expositores que son, no es un congreso, es lo padre que está organizando Marta, si me permites decirlo. Es un taller, o sea, es como pasar ya de las preguntas a cómo más o menos aplicar ese conocimiento que les han dado, por así decirlo, los hermanos mayores. Y, pues, con grandes expositores, ¿no? Como Ramón Troncoso, María Concepción Sánchez, mañana la vamos a tener, mañana vamos a tener una entrevista con ella a las once de la mañana para que la conozcan aquí en el canal. Y así sucesivamente con ellos. Gracias a Marta Briseño, el viernes va a estar aquí con nosotros también. A Aurus Prius, Karina Bojorquez, van a estar en el congreso. Nuestra amiga Alejandra Rivera, que, este, una gran persona, ya la tuvimos nosotros en el congreso de Ceres de Luz. Una persona, aparte de mucha luz, muy amena, muy a todo dar, muy a todo dar. Y, pues, Adri Santana, que la tenemos el día de hoy, la hermanita, ¿sí? Y Adán, ¿cómo se llama? Adán Jaques, ¿no? Bueno, así, oyeis. Invitarlos, y sí, como dice ella, más o menos aquí en Guadalajara, es por la zona de, este, Punto Sao Paulo. Creo que está ese, ese hotel ahí por Américas, según verifiqué la otra vez, ¿sí? Y, pues, cualquier cosa, si tienen dudas, pues, a la cuenta de Marta Briseño, ¿sí? Y al WhatsApp que aparece aquí, ¿sí? Está el teléfono de WhatsApp de Marta Briseño, es 573213896518. Ahí está también en, este, en la... Y la cuota de recuperación son 500 pesos, y ahí aparece, me imagino, que depositan y se comunican con ellas para el registro, ¿no? Así es, sí, va a ser, este, el registro para poder participar. Y, pues, bueno, insisto, y creo que sí vale mucho la pena el que se mencione que son, de verdad, gastos operativos. Nada de, de lo que se ha dado, pues, de manera, pues, tan amorosa. Tiene un valor material. Esto, digo, es invaluable. Pero, pues, bueno, se requiere de este medio para poder, pues, llegar a más lugares, ¿no? Exacto, sí, llevar y fíjate, este, sí, felicitar a Marta, o sea, de que los mismos expositores estén en las tres ciudades, ¿no? Es, es un reto, es bastante bueno, pero a la vez también hacer un reto que se trasladen por los tiempos de todos. Y es lo bonito, así, muchos eventos que a veces han hecho aquí en Guadalajara, gente de la Ciudad de México, o nosotros mismos nos hemos quedado con esas ganas, a veces como de llevarlo a otras ciudades. Y celebro que el mismo, el mismo programa esté en Chiapas, en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Bien, palomita. Entonces, este. Y que todos tengamos la, pues, la apertura, ¿no? De trabajar sin egoísmo, sin competencia, que es algo que hemos estado platicando también, precisamente de lo que nos comparten a través de esta fusión de energía cósmica, ¿no? Claro que sí, entonces, cordialmente invitados. Y, este, Adriana, platícanos, por ejemplo, este, de los símbolos. Ya habíamos tenido una plática anteriormente de un símbolo, que de hecho está aquí en este flyer, ¿verdad? Se aparece aquí en la parte superior. Así es. Un símbolo. Y, este, hoy vamos a platicar de otro de los símbolos. ¿Qué nos puedes platicar? Gracias. Mira, precisamente el símbolo que está en la publicidad es el símbolo de conexión tierra-sol. Aquí la intención es que estemos precisamente contactándonos unos a otros desde nuestra materia hasta todos nuestros campos. Los símbolos, sellos que nos han compartido nuestros hermanos cósmicos hablan precisamente de esta fusión de energía, el que logremos la unicidad desde nuestro yo soy, desde nuestro interior, hacia esta unicidad con la gran mente. Es algo que ya hemos platicado mucho. Y, bueno, si yo estoy recibiendo la invitación de mis hermanos de Lemuria, de Arturios, Pleiades y Sirios, hacer una gran común unidad con todos mis hermanos de la Tierra, independientemente de la filosofía, la técnica o lo que estén manejando al servicio de la hermana humanidad. Independientemente de cuál sea tu trabajo, yo quiero unirme contigo, generar una gran red a través de la cual podamos seguir sirviendo a la hermana humanidad, sirviendo a la creación. Este símbolo está, si bien, digamos que enfocado a la sanación a través de la imposición de manos. Este símbolo, si es, no sé si se alcanza a ver. Sí, el de sanación celular. Así es. Y es el que estamos poniendo en la pantalla. En la pantalla, perfecto. Sanación celular para la regeneración molecular. Este símbolo lo vamos a utilizar como un escáner. Es una herramienta para nuestros hermanos sanadores reiquistas o quienes trabajan a través de la imposición de manos, quienes trabajan con radiestesia, en fin. Este va a funcionar como una especie, ya les decía, de escáner y te va a ir guiando a la parte afectada. Está íntimamente relacionado con la memoria emocional. Tanto nuestras células como nuestros átomos, nuestros tejidos, nuestros órganos, albergan una memoria celular. ¿Qué es la que hace que se manifieste la enfermedad? Que habíamos comentado también que la enfermedad como tal no existe. Estamos hablando de una ausencia de belleza. Este escáner te va a indicar dónde hace falta belleza para que tú puedas entonces conectarte con la belleza suprema, integrarla a este cuerpo materia, a cada una de las células, a cada uno de los átomos tejidos que están con una vibración baja. Lo hermoso de este símbolo es que a través de cada uno de los círculos o de las esferas que ustedes pueden ver, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y a través de esos tubos que los están interconectando, van a fusionar las energías más altas, más calificadas, mejor calificadas, las frecuencias más sutiles de cada uno de nuestras, de estas razas cósmicas. Lo mejor de las Pleiades, lo mejor de Lemuria, lo mejor de Sirius, lo mejor de Acturius, se va a fusionar y a través del círculo que está en medio, va a estar entregando esta fusión. Va a actuar directamente, en el caso de las células, en el citoplasma. El citoplasma es una parte de la célula que está con un movimiento continuo, es un movimiento que suele desarmonizarse por el impacto que nos dejan las emociones. No sé si me explica. Sí, sí, claro. Ok, entonces, pues bueno, a mí me gustaría que pudieran ver, no sé si se pudiera mostrar esto en la pantalla. Vamos a visualizar el centro de este símbolo, de este escáner, este cilindro de luz. Este cilindro va a estar entregando la energía fusionada de estas cuatro razas estelares. Para poder potencializar, este, se recomienda trabajar con el zafiro estrella, este es uno de los cristales o piedras que pueden utilizarse, y con la piedra que conocemos también como crisacola. Estas dos van a potencializar, este, la energía que se está transmitiendo. Vamos a recordar que nuestros cuarzos, cristales, tienen en sí mismos una energía. ¿Qué se suma a la intención que tú le pones a cada uno de estos cristales? Quienes trabajamos con, con gemoterapia, pues bueno, sabemos cómo. Así es. De lo que se trata, ¿no? De lo que estoy hablando. Bueno, estas rocas que estuvieron mucho antes que yo, tienen esa energía pura que va a potencializar nuestro trabajo como terapeutas al utilizar este escáner de sanación celular y regeneración molecular. Sí es importante potencializar a través de la visualización el dejarse llevar por tu intuición para la aplicación de este símbolo. En el primer símbolo que estuvimos compartiendo de conexión tierra-sol, empezamos a ejercitar nuestra percepción hacia mundos sutiles. Les recuerdo que estos símbolos se manejan con una energía sumamente sutil, sumamente amorosa. Es una energía que va a actuar conforme a tu propio proceso. Si nosotros tomamos estas energías de golpe, pues como les comentaba, nos van a desintegrar. Pero ellos son tan amorosos y tan respetuosos de nuestro propio espacio que se van a ir entregando tan suave, tan sutil, que de verdad se experimenta solamente amor. Bien, también me gustaría compartirles que cada uno de las esferas o de los circulitos que vemos aquí en este símbolo van a actuar de la misma manera que actúan la llama de tus dedos. Quienes trabajamos con reiki, con la transmisión de energía a partir de la imposición de manos, con masajes, etcétera, sabemos que en nuestras manos la yema de los dedos es, digamos, que lo más sensible, de lo más sensible que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en la yema de nuestros dedos vamos a observar que tenemos lo que llamamos la huella digital. Son como, no sé, como una especie de resistencia eléctrica, electromagnética. O sea, a través de ellas es como vamos a entregar esta energía. Vas a visualizar a través de tus manos cómo se forma este escáner. El escáner hace esto. Enseguida hacemos esto. Y lo vamos a pasar a partir del chakra corona, unos 10, 15 centímetros arriba. Y vamos a comenzar a moverlo sobre nuestro paciente. Sobre nuestro paciente. Si lo vamos a hacer para nuestra autosanación, igual vamos a tomar la energía del universo desde arriba y comenzamos a hacerlo desde nuestro chakra corona y comenzamos a bajar de esta forma. Les comento, por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, pues bueno, me voy a percibirlo. Voy a dejar que las manos vayan detectando, percibiendo donde hace falta belleza para que pueda entonces entregarla. El chakra del tercer ojo, ojos, garganta en el pecho y así sucesivamente hasta pasar por todo el cuerpo. Para iniciar el protocolo de sanación, cada uno de nosotros como terapeutas, pues tenemos un protocolo para abrir el campo electromagnético, para cerrar. Y esto es lo hermoso. Ellos respetan también este protocolo. Y es verdad, necesitamos, pues, protegernos y todas estas técnicas ya más, digamos, que manejamos como terapeutas, pues bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestro protocolo y que en algún momento, pues también, les podríamos compartir cómo es que nosotros lo manejamos. Sí me gustaría platicarles que en un principio eran seis símbolos. Estábamos en espera de que llegara el séptimo. Y, pues bueno, la gran noticia es que ya son trece los símbolos. Trece símbolos. Con tres símbolos. Y, pues bueno, el más reciente es un símbolo muy lindo. Y yo creo que ese nos va a llevar un poquito de más tiempo. En algún momento lo estaremos platicando. Sí, claro. Sí, les adelanto que este símbolo tiene que ver con la protección. Ellos le llaman el loto de la protección y la esfera dorada de la sabiduría divina. Así es que, pues ya se imaginarán, es un símbolo bellísimo. Y, pues bueno, la instalación de cada uno de estos símbolos, ustedes saben que lo hacemos a través de una meditación. Y que, pues bueno, también podríamos en algún momento compartir la meditación si está previsto. Adelante. Sí, claro que sí. Sí, este, fíjate, bueno, nada más antes de la meditación. Meditación, me llamó la atención ya ves que empieza a bajar por los chakras. Sí. Como si fuera, este, bueno, así yo lo visualicé, como si fuera una nave que va ahí sanando, ¿no? Pero bueno, a lo mejor yo, porque, pues así lo visualicé. Pues bueno, lo que pasa es que acabas de develar el secreto. Ah. Sí, digamos que, bueno, nuestras manos se convierten en una pequeña nave a través de la cual la energía comienza a viajar. Recordemos que somos micro universos que nos transformamos en macro universos. Esta energía va a llegar, sí, efectivamente a tus células, pero justo en el punto en el que toca esta energía, se vuelve a expandir. Y se expande regenerándose partículas, subpartículas, átomos y así sucesivamente. Entonces nos convertimos de un micro universo a un macro universo. ¿Cómo es que viajamos por el universo? A través de estas naves. Sí, hermoso, hermoso. Infinitas formas. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Al fusionarse estas cuatro energías, estas cuatro razas cósmicas, ¿qué es lo que hacen? Viajan a través del triángulo de la perfección, unificando como es arriba, es abajo, como es a mi derecha, es a mi izquierda. Y nos vamos al centro, por eso está ese círculo, al centro, trayendo la energía de arriba. Ahora sí que, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Y nos fusionamos en los cuatro rumbos, fusionamos los cuatro elementos y hacemos el éter. En este eterno presente, en este aquí y ahora, en el tiempo del no tiempo. Ah, creo que me voy muy rápido. No, no, adelante, este, con la meditación o si gustas aportar algo más del símbolo. Bueno, no sé si haya alguna pregunta, si haya alguien que esté preguntando algo. Están en el chat, nada más, bueno, nos mandan saludos, sí, dice saludos a los dos, buenas noches, sí, nos están viendo y creo que están muy atentos. Ahorita no nos han hecho ninguna pregunta. Yo por eso comentaba esta cuestión de lo de, lo de la nave, ¿no? Este, por la inquietud propia. Sí, no nos han comentado nada. Están muy atentos, me imagino, esperando la meditación. De acuerdo, bueno, pues, ¿qué les parece si tomamos una posición cómoda? Les invito a que le tomen una fotografía visual, guarden la imagen en su mente creadora, cierren sus ojos y nos dispongamos a hacer un viaje precisamente en esta nave. Permite que amorosamente tu respiración tome su ritmo natural. Recuerda que todos los ruidos del exterior forman parte de tu interior. Nada de lo que está afuera te es ajeno. Sin embargo, tú tienes el maravilloso poder de tomar el control de manera pacífica, armoniosa, amorosa. Cada uno de los espacios, tiempo, en los que te das la oportunidad de hacerte presente son únicos e irrepetibles. Este tiempo que te estás dando para esta meditación es único e irrepetible. Diferente diferentes asiento diferentes formas palabra distintas formas acción lleva la atención a tu respiración que es el contacto a través del cual puedes experimentar paz, armonía y tranquilidad. Hoy vamos a hacer un viaje por tu templo físico, tu micro-macro-universo visualiza un arco de luz multicolor cubriendo tu campo electromagnético, tu campo energético tu campo áurico. Siente y percibe la luz azul diamantina que brota desde la fuente del uno mente-corazón de Dios sobre tu coronilla formándose la energía toloide visualizas este escáner nave maestra sobre tu cabeza. Visualiza como esta pequeña nave este escáner comienza amorosamente amorosamente a moverse suave y sutil cuatro seres de luz colocando esta nave sobre ti hermanos hermanos de las pleiades sirios arturios y lemuria conduciendo a través de su energía pasando por tu chacra corona recorriendo tus neuronas tu masa tu masa cerebral recorriendo tu sistema nervioso central restableciendo la belleza a través de las órdenes que envían tus neuronas comienzan a bajar este escáner a través de tus pensamientos memoria emocional regenerando célula a célula molécula a molécula el agua de tu cuerpo se armonicen fractales de luz tejidos y órganos se armonizan pensamiento visión clara visión emoción audición clara audiencia bajando por tus ojos físicos tu olfato oído vista gusto pasando a través de la buena palabra chacra garganta glándula tiroides armonizando columna vertebral chacra corazón extendiéndose por tus brazos sistema sistema muscular circulatorio digestivo plexo solar armonizando limpiando purificando restableciendo en belleza en belleza en armonía y en paz chacra sexual energía creadora creación de fuego transformación armonizando armonizando unificando chacra raíz sistema óseo médula espinal caderas bajo vientre armonizando armonizando regenerando flexibilidad me permito avanzar me inclino me arrodillo soy humilde ante la divinidad ante mi propia divinidad avanzo camino me desplazo me muevo sin dificultad a través de mis pies planta de los pies mis raíces la tierra que me alimenta armonizando armonizando permitiendo cuatro elementos fuego aire tierra agua infusión con el éter chacra corazón pulmones limpiando respirando plácida y armónicamente eliminando miedos riñones limpiando avanzando avanzando sin fronteras protegiendo conectando tierra sol reestructuración molecular sanación celular memoria emocional perdonando perdonando reconciliando recibiendo amor incondicional amor incondicional en unidad con el otro aceptación y tolerancia amor incondicional sellando dejando armónicamente reestablecido el orden en este micro universo sellando con el gran nombre del universo del yo soy desde el sol central de la galaxia Arturius Lemuria Pleiadesirio Frecuencia del uno el alfa omega principios sin fin clara conciencia bien decir gratitud tomamos una respiración profunda llevando tus manos al corazón chacra corazón chacra de la divinidad en ti corazón físico corazón crístico agradeciendo agradeciendo lo que he hecho está lo que he hecho ha sido lo que he hecho es te invito a que tomes una respiración profunda comiences a mover tus manos tus pies tu cabeza regresando a la aquí y a la ahora en tu tiempo en tu momento suavemente abres tus ojos físicos y agradeces esta nueva visión del mundo que eres tú gracias 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 a ti Adriana este gracias por participar en esta fusión de energía de los símbolos nos mandan muchos saludos por el por el chat pero creo que no tienen preguntas no me gustaría despedirme sin antes volverlos a invitar al evento al taller por favor claro que sí pues bueno agradecerles el que nos hayan regalado insisto lo más valioso que tienen su tiempo es invaluable muchas gracias y pues ojalá que nos puedan regalar también ese tiempo en estos eventos que vamos a tener de este taller dinámico insisto porque va a haber muchísima actividad taller dinámico de expansión de la conciencia y concepción de nuestra misión de vida México 2018 octubre 27 en Tuxtla Gutiérrez Chiapas noviembre 3 Ciudad de México noviembre 10 Guadalajara Jalisco estaremos compartiendo con ustedes ocho expositores atendremos meditación activación energética y sanación estaremos con ustedes Ramón Troncoso María Concepción Sánchez Soros Twilux Karina Mojorquez Alejandra Rivera Adán Paquez Marta Briceño y Adriana Santana muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes gracias a ti este si lo que pasa que a veces el tiempo el tiempo no nos ayuda y ahorita las 9 9.5 vamos a tener otra vez otra entrevista espero que sigan aquí con un astróloga nos va a hablar de la misión de cada signo zodiacal muchas gracias Adriana este te agradezco tu valioso tiempo y pues invitarlos a ese evento el esfuerzo que se hace es es grande y creo que es en amor para que las personas vayan a estos talleres que organiza Marta Briceño y que la vamos a tener el viernes aquí que nos platique un poco más y este y este y mañana a alguna de las invitadas María Concepción Sánchez y posteriormente a los demás invitados gracias y bendecidas noches algo más que quieras agregar pues que sigan contigo porque si nos van a hablar de las estrellas imagínense no se lo no se lo pueden perder así es que vamos a seguir aquí contigo muchísimas gracias bendiciones gracias muy buenas noches a todos y ahorita nos vemos en 2-3 minutos bye bye hasta pronto gracias